Magia única con tus poderes Magia única son tus poderes Que los sentimientos mueven Música que linda eres Magia única con tus poderes Pues con este poder musical Nuestra música no muere Música que linda eres Magia única con tus poderes Como la conga boca y chile Pasa por una ropa Para llegar a la gente Música que linda eres Magia única con tus poderes Que es la música latina La que todo el mundo quiere Música que linda eres Magia única con tus poderes Pues con este poder musical Siempre hay Música que linda eres Música que linda eres Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.